¿Qué tal Eduardo? Gracias por tu compra Este es el celular que hiciste favor de adquirir el día de hoy Me adelanté poniéndole ya un chip Este de prueba Telcel Con la finalidad de avanzarle un poco en la prueba de funcionamiento Ya que estos celulares cuando les pones la pila y el chip Tardan un poquito en cargar, ¿sale? Si puedes ver ya dice Telcel ahí y tiene señal Entonces voy a mandar una llamada de prueba para ver que funciona correctamente Al otro celular le puse altavoz Está muy cerquita uno de otro Entonces es probable que se vicie un poco el sonido por la cercanía Y entro la llamada Voy a contestar acá Bueno 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 Ok Ese sonido es porque está muy cerca Voy a colgar acá Si te das cuenta ya dejó de sonar así Pues es por la cercanía que tiene uno de otro Es aquel el que suena, no es este ¿Si? Pues ahí está funcionando el celular sin problemas Te lo voy a enseñar Así luce ¿Si? Como puedes ver Está completamente brillante Por la parte de atrás Por la parte de atrás Tiene la tapa Y tiene su LED protector todavía la tapa Esa se la puedes quitar ya que cheques que funciona correctamente La cámara y el flash también tienen su tapa Ok Si te vas acá Maximizar panel Entonces te va la opción de De ver todo esto ¿Sale? Aquí en Con gestionar conexiones Es para si quieres gestionar el wifi ¿Si? El Bluetooth Yo te recomiendo que si quieres entrar a YouTube A Facebook Y todo eso Lo hagas Entrando aquí A donde dice portal móvil ¿Si? En navegador Es aquí en navegador ¿Si? Ahí entras Tienes que meter tu cable Tu clave wifi Y buscas Google Y ya que entres a Google De ahí te vas a donde tú quieras A Face A Youtube Twitter Cualquier cosa Pero a partir de Google ¿Sale? Es la recomendación que yo te haría Mira si te das cuenta El track valve funciona correctamente ¿Si? Voy a apagar el celular Te voy a enseñar Bueno se abre De aquí atrás Aquí tiene una como muesquita Le tienes que apretar un poquitito Aquí arriba Arribita de la muesquita Y ahí se levanta la tapa Si puedes ver Aquí está la pila ¿Si? Es la que te voy a mandar Es una pila nueva ¿Si? Y el chip va aquí ¿Si? Ahí va Así como está dibujado Así entra el chip Y la caja Lo que contiene la caja Bueno pues es la pila Que ya viste Trae un cargador nuevo Original Trae su cable Blackberry también Te estoy mandando unos audífonos Igual ¿Sale? Y como regalo También va esta funda Que es para cinturón Es auténtica Blackberry Le queda bien al celular ¿Ok? Eso sería todo Te mando saludos Hasta luego ¿Es una pila? ¿Eres una pila? Gracias.